Coyita, Coyita, Coyita Coyita, varonchilana Ahora soy tu hermosa Yo, yo he sido tu novia Yo, ahora soy tu hermosa Tú, 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 tú Coyita, Coyita Tú fuiste mi enamorado Tú, 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 tú Coyita, Coyita Tú, 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 tú Coyita, Coyita Vamos ahora Soy todo para ti, mi amor Y tú eres todo para mí En la alegría En la tristeza En la eternidad Siempre cura Yo, yo he sido tu novia Coyita, Coyita Yo, yo he sido tu enamorada Yo, yo he sido tu novia Yo, yo he sido tu novia Yo, ahora soy tu hermosa Yo, yo he sido tu novia Yo, yo he sido tu novia Yo, yo he sido tu novia Ay, yo he sido tu novia Tú, tú has sido mi nadie, tú, ahora eres mi amor Goza, goza, así, para esa linda parejita Que se jurara un amor eterno, hasta la muerte mi amor Así, porque esta linda de Matarachi Arriba, la gente linda y langa Yo ahora soy tu esposa, bollita, bollita Yo soy tu compañera Yo, yo soy la que lleva el lenguaje, el apellido de goza Yo, yo soy la que lleva el apellido de goza Tú serás el amor de mi vida para siempre Yo soy tu amiga, tu esposa y compañera Nadie, nadie podrá separarnos en la vida Tú serás el amor de mi vida para siempre Yo soy tu amiga, tu esposa y compañera Nadie, nadie podrá separarnos en la vida Porque estamos casados sin vivir con un beso Así Eso Mueve la cintura Sí, sí Mueve la cadera Sí, sí Mueve la cintura Vamos chiquita linda Vamos joyita, bueno chirana Eso Una vueltecita sensual Una vueltecita sensual Una vueltecita sensual Los tesoros del amor Así Sí Vamos joyita Joyita, 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 joyita Para ti Para ti ¿Dónde está la mancha más alegre? La mancha más cervecera Ahí está la mancha más alegre ¡Oh, Matarachi! Rosa La gente linda de Blanca San Pedro y Larrao Rosa Los amigos de San Lorenzo de Kinti Vamos, Matarola Hey, 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 hey Vamos joyita, a ver, a ver, a ver Cómo bailan las gorochiranas Cómo bailan las gorochiranas Mira cómo bailan las joyitas Mira cómo baila Coyita, mira cómo goza Coyita ¡Vamos, Coyita! ¡Tan, tan, zapateadito! ¡Tan, tan, zapateadito! ¡Así baila! ¡Sí! ¡Arriba las solteras! ¡Sí o no! ¡Eso! ¡Ahí están las solteras! ¡Vamos, Jessica! ¡Aro, Jalina! ¡Gosa! ¡La gente linda de Escomarca! ¡San Lorenzo! ¡Masarachi! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba, Matarachi! ¡La gente linda de Blanca! ¡San Lorenzo de Escomarca! ¡Ey! 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 ¡Tonca, toca! ¡Sí! ¡Vamos, Bogi! ¡Ey! ¡Las treinta y seis cuerdas! ¡Arriba! ¡Vamos, Royera! ¡Así que, amor! ¡Y! ¡Ahora, quien no ha sufrido! ¡Quién ha llorado! ¡Por penas de amores! ¡Aquí está! ¡Tu reina de la jerada! ¡Space! ¡Guero, sirana! ¡Aza, Garza! Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptar Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptar Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptar Me da miedo quererte, tengo miedo quererte mi amor No quisiera que me engañes otra vez Si yo no corazón, vida mía Vamos ahora, sí Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Quiero vivir solita, quiero vivir solita Me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez Quiero vivir solida, quiero vivir solida Tendrá miedo a querer en ti, no te doy un parón a ver Eso no piensas que te voy a querer, que mi corazón vuelve a palpitar Eso si yo te voy a suplicar, que por favor no me acaso Eso no piensas que te voy a querer, que mi corazón vuelve a palpitar Eso si yo te voy a suplicar, que por favor no me acaso ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Gosando! ¡Gosando y bailando! ¡Gosando y bailando! ¡Eso! ¡Gosate, gosate, gosate, gosate corazón! ¡Gosate, gosate, gosate! ¡Hola, reina de la ganada! ¡Sí! ¡Collida! ¡Collida! ¡Collida, sollida, 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 sollida! ¡Collida, baroichinana! ¡La gente linda está en Loreto de Comarca! Esa sí, cosa Dale, que dale, que dale, que dale Si es que sigue, si es que sigue Unida más Esa, esa Toca, que toca, que toca a ti Sigue ahí, así ¿Dónde está la Pancho más alegre? ¿Dónde está Matarachi? Vamos ahora La gente en Italia es Comarca, Guaruchiri ¡Gosa, goza! ¡Arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Para ti! ¡Vamos, Bonnie! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! Que solo se van a amar Chibolitos ellos ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gosa, goza, goza! Me encuentro sola No tengo a nadie No tengo por qué llorar Porque sufre Me encuentro sola No tengo a nadie No tengo por qué llorar Porque sufre Y como mi nombre Lo dicen todos Me llamo en solitario Yo como mi nombre Lo dicen todos Me llamo en solitario Hay cervecitas, cerveza de Cristal ¿Quién es la culpa de andar solitario? Hay cervecitas, cerveza de Cristal ¿Quién es la culpa de andar solitario? Por acariciarte todos los días Todos te llamo Por acariciarte todos los días Todos te llamo Así Así ¡Vamos! Para todos ustedes Para los solitarios Para los chilenos Así Y eso ¡Gosa, gosa, corazón! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, 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 gosa! ¡Gosa, gosa, 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 gosa! El año pasó en el estudio Una chica Una chiquilla De media veñita El año pasé en el estudio de chica, una chiquilla de media norteña Por ser cantinera ella me dejó, por ser joven y a San Rejo Por ser cantinera ella me dejó, por ser joven y a San Rejo Para que hables con más gusto, debo tener mi cartina Y si nadie quiere comprar, nunca haré yo solito Ay, te hablen, te hablen, que me llame por recha Si a la gente no te opino, voy a comprar mi cerveza Así La gente más alegre, la gente más cervecera Matarachi La gente linda de Matarachi La gente linda de Blanca ¿Dónde está la gente linda de Blanca? Los amigos de San Lorenzo de Quinti Arriba ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? 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 ¿Dónde estamos solteros? A ver Levanten la mano los machazos Sobre Arriba los sobres Arriba los sobres Arriba, 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 arriba Si así como bailas, cocinaras Qué rico sería ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Sí, ey! ¡Sí, ey! ¡Mueve la cintura! ¡Sí, sí! ¡Mueve la cadera! ¡Sí, sí! ¡Mueve la cintura! ¡Sí, sí! ¡Mueve la cintura! ¡Muévete como anoche! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡No se pasa a casa! ¡Ay, vida! ¡En eso! ¡Sigue! ¡Para ti! ¡Un, un, un! ¡Vamos, ahora! ¿Cómo olvidarme de aquella noche donde me robaste un lindo beso? Fue mi primer beso de mi adolescente, donde no sabía ni cómo era el amor Desde ese día viví en mi amor ¿Cómo olvidarme de aquella noche donde me robaste un lindo beso? Fue mi primer beso de mi adolescente, donde no sabía ni cómo era el amor Desde ese día viví en mi adolescente Así vida mía, ¿cómo olvidarme de aquella noche donde me robaste un lindo beso de mi adolescente? Beso de niños, beso de colegiales Pasaron los días, se pasaron los meses, pasaron los años de tiempos felices Un día domingo recibí tu carta, donde me decías adiós, viví ese amor Porque te casabas como otra que no era yo Ya eres casado, eres papel quemado, sigue tu camino Entonces te fijas, cuando yo te miras Te dan los recuerdos el día, aquella noche Ya que el primer beso Ya eres casado, eres papel quemado, sigue tu camino Entonces te fijas, cuando yo te viro Te dan los recuerdos el día, aquella noche Ya que el primer beso ¡Así! ¡Vamos arriba! ¡Collita, collita, collita, collita! ¡Collita, huecochirana! ¡En tu corazón! ¡Eso con ganas! ¡Sí, ay! ¡Ama Dani! ¡Eso! ¡Sigue con la collita! ¡Mira cómo baila, collita! ¡Mira cómo gusta, collita! ¡Para aquí! ¡Sí, ay! ¡Carana! 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 ¡Vamos, chino! ¡Muévete, muévete! ¡Así! ¡Eso, eso! ¡Dale, que dale, que dale! ¡En el estilo barrochirano! ¡Eso! ¡Vamos! ¡La gente linda de manga! ¡A Lorenzo, la comarca! ¡Matarachi! ¡Ey! 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 ¡La gente linda de Matarachi! ¡Gosa, goza! ¡Sí! ¡Ama! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡A ver si mujeres con las palmas arriba! A ver si mujeres con las palmas de arriba A ver si mujeres con las palmas de arriba ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Ay, ay, ay Ayer dijiste si me quieres Hoy me dice no Hoy me dice no Carmencita, ¿por qué juegas con mi cariño? ¿Por qué no se padecen pues a mi corazón? Carmencita, ¿por qué juegas con mi cariño? ¿Por qué no se padecen pues a mi corazón? Frente a tu puente estoy esperando Todos los días, todos los días Salvo un momento a tu ventana Para lloverte Contemplar tu hermosura Tu belleza Salvo un momento a tu ventana Para lloverte Contemplar tu hermosura Tu belleza Así Para todas las carmencitas del Perú y el mundo En especial para las lindas carmencitas Así Arriba es comarca Arriba Langa Vamos Que papacito Tu mamita Tus hermanitos Pai, no me quieren A tu hermanita Lo engañaré Con un besito Y a tu papito Lo engañaré Con un lado A tu hermanito A tu hermanita Lo engañaré Con un besito Y a tu papito Y a tu papito Lo engañaré Con un lado Ay, qué frío Está lloviendo Al 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 Qué frío Esas son las cuatro de la mañana Y carmencita Lo salió Ay, qué frío Está lloviendo Al 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 Qué frío Esas son las cuatro de la mañana Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba la alegría Abajo las penas de amores Collita, 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 collita Collita, bueno, chirana La reina de la grana Esas son las cosas Baila, baila, mi amor Ay, 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 ay Vamos a privileged Vamos a bel, ay, ay, ay now A ill, a beş, a ti Say, a ba carried Say, a ba careful 467 Tío Papi medium Y no No Paso Pasito 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 prints Pasito 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 Paril Pasito 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 ¡Eso! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos, Boni! La familia huarochirana Unidos de un solo corazón La gente linda les converga ¡Arriba la rada su huarochirí! ¡Vamos, Alejandrina Gaspar Michue! ¡Dónde está la gente linda de San Pedro y Lalao! ¡Dónde están los larabuinos! ¡Dónde están las larabuinas! ¡Eso! ¡Ey, pa! ¡Ey, pa! ¡Ey, pa! ¡Ey, pa! ¡Y vas a gozar a gozar! ¡Sí! ¡A ver, a ver! ¡La gente linda de Matarachi! ¡La palma está arriba! ¡La palma está arriba!